hola que tal, el día de hoy voy a estar hablando de que Vero y Eva van a estar otra vez atrapadas en un mundo falso pero será el 57 falso pero antes de comenzar que te suscribas a mi canal y me des un like esto si va a pasar de verdad porque en lo que sacó Nickelodeon Eva decía este mundo se está desapareciendo y esto nos da a entender de que Eva y Vero han quedado atrapadas en un mundo falso pero ya no sería el 87 falso sino el 57, ¿por qué? porque vemos que Eva y Vero están vestidos de los 50 se ven claramente que están atrapados porque Yeji y Tiago están intentando ayudarlas y creo que ahí también está Manuel bueno es que no se ven muy bien pero se ve que está Yeji y Tiago intentando ayudar Tiago y Yeji tienen que trabajar juntos para sacar a Eva y a Vero del 57 falso y yo creo que van a volver al 87 falso porque es que falta una canción del 87 falta esa canción que es cantada por Vero y Yeji que dice Club 87, falta esa canción alrededor de esta temporada es como de 12 a 15 canciones y en si esto no es una teoría esto va a pasar de verdad porque Eva misma lo dijo este mundo se está desapareciendo yo creo que es un mundo en falso en donde está Vero y Eva un 57 falso creo que esto es obra de Nero, ¿quién más? porque creo que Nero quiere mantener a Eva encerrada en un 57 falso Nero piensa, si no sirvió el 87 mejor encerremos a Eva en un 57 falso con Yeji falso y todo falso como piensa que está en el 57 de verdad pues no va a sospechar pero creo que Nero va a desconectar ese mundo para dejar a Eva encerrada ya que tiene la bitácora Eva y creo que de ahí sacó para hacer otro mundo falso pero Eva va a volver a sospechar ya que la gente es repetida en el mundo falso no va a empezar a desaparecer por falta de cundrita y por eso Eva dice este mundo se está desapareciendo también va a pasar es que, o sea, tienen que volver al 87, falta una canción volver al 87 porque ya Sofía y Rubén fueron al 87 con la boca, con el dolor que tenía Sofía yo pienso que van a volver al 87 este fue todo el video de hoy, espero que les haya gustado y díganme en los comentarios ¿qué creen? que creo que esto sí va a pasar, ¿no? díganme sus teorías, qué piensan del canal, cómo les ha parecido hasta ahora y síganme en Instagram, me encuentran club57juegos y más entonces chao y que tengan un buen día, tarde, noche, chao